... Muy bien, y acá custodiado por expertos, abrimos la edición de hoy de Yo el Hijo Deportes, este programa pensado para que la gente pueda ver el deporte amateur. Y ellos son parte de este deporte amateur de los torneos Evita, porque evidentemente la tranquilidad que ellos le pongan al arbitraje y el no ceder a las presiones que existen siempre de los padres, hacen que las cosas vayan bien. ¿Cómo está? Hagamos un balance de todo esto. ¿Cómo es su nombre? González. ¿Cómo es? ¿Qué balance hacen hasta ahora? Por ahora estamos bien. La verdad que ayer también trabajamos acá en el mismo sitio, vivimos en la zona B, y ayer fue mucha más gente porque fue domingo y es el lunes de feriado también que hay gente que trabaja y bueno, tenemos un marco bueno, pero por ahora venimos bien. Y ayuda mucho también dirigir en una cancha de césped sintético, ¿no? Sí, sí, ayuda un montón. La verdad que se juega de otra forma, es otro juego, es lindo, es lindo. Muy bien, con la imagen de ellos entonces nos vamos al programa. Bueno, acá estamos con el equipo de primavera. Muy bien, ¿de qué categoría? El minoche. ¿Y van a jugar ahora? Sí. Después. Después. ¿Y cómo están preparados? Bien. Bueno, vamos a ver, ¿tienen ganas de qué? De jugar. De jugar y... De divertirse. Divertirse. ¿Y si ganan? Pasamos a la final. Muy bien. ¿Y si pierden, qué pasa? Sí, nos pasamos. Bueno, pero no importa. Caño en casa. Muy bien, pero no importa. ¿Por qué importa que nos divertimos? Ahí está, no importa porque se divierten. Vamos a ver, ¿cómo te llamas? El argentino. ¿Y en qué puesto jugás? El defensor. Muy bien, ¿a quién le querés mandar saludos? Mi mamá. Bueno, ¿y vos cómo te llamás? Esteban. ¿Y en qué puesto jugás, Esteban? De cinco. De cinco. ¿A quién le mandás saludos? A mi mamá. ¿Vos? Santino. ¿Y Santino, vos en qué puesto jugás? Arriba y en el medio. ¿En los dos? Sí. Bien, ¿y cuál te gusta más? Arriba. Arriba, bueno, ojalá que te pongan arriba en este partido. ¿A quién le mandás saludos? A mi papá y a mi mamá y a mi hermana. Pero a toda la familia. Muy bien, ¿vos? Juego al en medio. En el medio. ¿Y tu nombre cuál es? Me dice negro. Me voy a leer el nombre de las mías. ¿Y si es Damián? Bueno. Eh, Damián, ¿y hoy van a ganar por cuánto? Ocho a cero. Eh, ocho a cero, me dice negro. Eh, padre. Siete a cero, zurdo. Siete a cero, no, ocho a cero. Ahí está. Bueno, ¿qué le damos un saludo? A mi papá y a mi mamá. Muy bien. Bueno, ¿vos? Santiago. ¿Cómo te estás mirando a tu hermana? Que no le mandaste saludos. Arquero. El arquero. Qué arquerazo que tiene este equipo. Escuchame una cosa, te vas a atajar todo. Que no le mandaste saludos. Sí, muy bien. ¿A quién le mandaste saludos? A mi mamá y a papá. Muy bien. Y acá está este jugador que dijo que ganaban ocho a cero. ¿Cómo te llamás? Santino. Santino, ¿en qué puesto jugás vos? Arriba. Arriba. ¿Arriba qué quiere decir? Que juego de nueve. De nueve. ¿Vas a hacer goles? Sí. Muy bien. ¿Cuánto vas a hacer de los ocho? Tres. Tres goles de los ocho. Muy bien. Ahí viene un jugador. Bueno, ¿viene otro jugador? ¡Dale, jugador! ¡Dale, jugador! ¡Dale, jugador! ¡Dale, jugador! ¡Dale, jugador! No dijiste saludos. Acá llega. Bueno, ¿y vos cómo te llamás? Cuatro, bien. ¿Y en qué puesto jugás? Abajo. De dos. Dicen tus compañeros de equipo que van a ganar ocho a cero. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿a quién le manda saludos? Muy bien. Bueno, chicos. ¿A quién? ¿A quién querés mandar saludos? A mi mamá y a mi hermanito. ¿Cómo se llama tu hermanito? Lionel. A Lionel. Bueno, muy bien. Chicos, suerte. Gracias. Chao. ¡Tú las chicas! ¿Escuchaste lo que te dijo el tío? ¿Cuánto de los papás te dijo? Bueno, ¿quién habla de Gutiérrez? A ver, todos acá. Empezamos con la señora. No, yo no. ¿Por qué no? A los dos. A los dos, a los dos. A los dos, a los dos. Romina, ¿acompañando al equipo? Sí. Muy bien. ¿Es mamá de algún jugador? Sí, de él. Dos mil cuatro. De la dos mil cuatro. ¿Y vos cómo te llamás? A Ayrton. ¿Y en qué puesto jugás? De cualquiera. De cualquiera. ¿Y hay algún puesto que prefieras? No. No, todo lo mismo. Muy bien. Bueno, ¿y vos cómo te llamás? Daniel, delegado general de Gutiérrez. El delegado general. Daniel, ¿expectativas para hoy y para lo que viene? Sí, era muy buena. Hoy tuvimos un resultado negativo en la 2005 y uno positivo en la 2004, así que... Bueno. Estamos esperando, apuntando a apoyar siempre todas las categorías y que den lo mejor dentro de la cancha y sobre todo el compañerismo. Claro. Y el buen juego. El buen juego. Una jornada que va hasta ahora equitativa. Sí. Pero lo importante, como lo dijeron los chiquitinos de primavera, divertirse. Divertirse. Exacto. Eso sería lo ideal. Después tenemos la 2007 a la tarde y 2006 que juegan también por la semifinal. Muy bien. Suerte para hoy. Sigo con los chicos. Muchas gracias. Bueno, ¿vos en qué puesto jugás? No, yo ya me retiré. Ya te retiraste. Venís de apoyo. Claro. Me voy a apoyar a mi primo, Valentín. ¿Jugabas en qué puesto, Valentín? De nueve. De nueve. Y decime, ¿seguís con la carrera en puto? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Perfecto. Bueno. ¿Y vos? Pablo. Pablo. Delegado 2004. El delegado de la 2004. Nosotros tenemos también las expectativas allá por... Sí. Gracias a Dios hoy pudimos ganar, así que la primera vez que vamos a jugar una final, así que hay que estar preparado. Y bueno, como dijo, lo primordial es divertirse y bueno, si podemos ganar mejor. Bueno, no sé. Salud para todos, ¿eh? Muchas gracias. ¿El goleador? Categoría 2006, uno de los goleadores del equipo, de la categoría. Entonces, goleador de categoría 2006. ¿Sí? ¿Nombre? ¿Qué llamás? Lissandra. ¿Y Lissandra? ¿Cómo estás? ¿Contento? Sí. ¿Sí? Pasamos las seis finales. ¿Eh? Estoy contenta porque pasamos las dos. Muy bien, bueno. ¿Y vos? ¿Cuál es tu número en la cancha? El tío. Ah, muy bien. Bueno, eh, ganas de seguir goleando y avanzando en este campeonato que ya se termina. Sí. Muy bien. ¿A quién le mandas saludos? A... a mi mamá y a mi papá. Muy bien, gracias. Bueno, y acá tenemos tres jugadores más de Gutiérrez, Claudia. ¿Dónde están? Acá están los jugadores de Gutiérrez, más jugadores. Bueno, vamos a empezar. ¿Vos cómo te llamás? ¿Qué hago? ¿Y en qué puesto jugás? De dos. ¿De dos? ¿Qué categoría? De dos. ¿Saludos para quién? Para mi papá y mi mamá. Muy bien. ¿Y cómo van en el campeonato? Quinto. Ah, bueno, muy bien. ¿Vos cómo te llamás? Tiago. Tiago, me encanta esa camiseta que tenés, que se me ocurre que dice Club Atlético Independiente. ¿Sí? Grande, qué grande. La mejor camiseta que hay. Les dame una cosa. ¿Cómo te va en este equipo? ¿Bien? Bien. ¿Y en qué puesto jugás? De nueve. De nueve. ¿A quién le mandas saludos? A mi mamá y a mi papá también. También. Bueno, muy bien. ¿Y vos cómo te llamás? Lionel. Lionel. ¿Y yo en qué puesto jugás? De ocho. Ocho. Me encanta también esa camiseta que tenés del Barça. ¿A quién le mandas saludos? A mi papá y a mi mamá. Muy bien. ¿Se jugaron ustedes? No. ¿Van a jugar? O no. Ah, están acompañando al equipo que juega. Muy bien. Gracias chicos, hasta luego. Chao. Bueno, acá un equipo de Río Encantado que viene a jugar. Para ganar. Para ganar. Ahí, muy bien. ¿De qué categoría? Dos minutos. Bueno, ¿cómo te llamás? Luciano. ¿En qué puesto jugás? En el de seis. Muy bien. ¿A quién le mandas saludos? A mi mamá. Perfecto. ¿Vos cómo te llamás? ¿Eh? ¿Y en qué puesto jugás? A mi papá. Delantero. Delantero. ¿Cómo se preparan? ¿Van a jugar bien? Claro que sí. ¿Cuánto van a ganar? Dos. ¿Eh? Cinco a cero. Cinco a cero. Muy bien. Muy bien. Ahí está. ¿A quién le van a dedicar el triunfo? A Xulio. A Xulio. Y la hinchada, ¿preparada? ¡Sí! No veo mucha cosa, ¿eh? Un cantito, no hay nada. Estamos nerviosos, estamos nerviosos. Está nervioso. Bueno, chicos, rapidito. ¿Tu nombre? Mateo. ¿En qué puesto jugás? En el medio. En el medio. ¿Saludos para quién? Para mí. ¿Vos? ¿Cómo te llamás? Lito. ¿Qué puesto jugás? Lito. ¿Saludos para quién? Para mí también. Yo no escucho. Tiene que ser más fuerte que hablen, ¿eh? ¿Vos? ¿Cómo te llamás? Él. ¿Y en qué puesto jugás? Defensor. 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 ¿Saludos a quién? Dale. A la María. Muy bien. Bueno, vos sos el artero. ¿A quién le mandás saludos? A mi abuelo. Perfecto. ¿Y tu nombre? Ryan. Muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo te llamás? Toto. ¿Eh? Toto. Toto. ¿Y en qué puesto jugás, Toto? Ay, le da mucha vergüenza. Bueno, igual. Y otro más, vergonzoso. Suerte, chicos, para hoy. Gracias. Gracias. Salí, Paco, acá. Salí, Paco, acá. Ahí va. Ahí va, ahí va el tuyo, va. Toto. Toto el 24. Paco. Área libre. Ahí viene la pelota. Ojo, Pablo, ¿eh? Alejo, ¿dónde vas, Alejo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mirálo! Vamos con marca, uno y uno, dale. Seguilo, Alejo. Seguilo que viene adelante. Toto, no lo pierdas, Toto. ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Esta es la punta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tonto! ¡Terrible! ¡Una más! ¡Una más loco! ¡Una más! ¡Ya está! se dio todo lo que queríamos, una más, y que sea lo que Dios quiera, por ustedes, una más, estamos, una babón con la gente de nosotros, dale, loco, ¡Dale, mi amor! Se dio todo lo que queríamos, porque los juzgadores me van a demostrar que caminaban más. ¡Dale, mi amor! ¡Dale, mi amor! En ciertos casos puede ser mortal. Los síntomas son fiebre sin resfrío, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, náuseas, vómitos y cansancio intenso. Si presentas alguno de estos síntomas, no te automediques. Acercate al Centro de Atención Primaria de Salud CAPS más cercano a tu domicilio. ¿Cómo prevenirlo? Impedir la reproducción del mosquito transmisor. Para eso, evita tener sitios donde se acumule líquido. Cambia el agua de tus mascotas todos los días. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Usa repelentes sobre la piel expuesta y la ropa cada tres horas. Para más información, ingresa a www.berazategui.gov.ar Secretaría de Salud Pública e Higiene, Municipalidad de Berazategui. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable, Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelac. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado. Porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Animate a probarlos! ¡Adiós! ¡ gdy saludo! ¡Adiós! Estamos en Ranenas, cuasi en la estación de Ranenas, un lugar lleno de verde, que es un orgullo para nosotros. Y bueno, estamos en la décima edición de nuestra maratón, hace 10 años seguidos que venimos haciendo esto, y este año pasamos de 8 a 10 kilómetros. Y además tenemos lo que le llamamos corre caminata de 3 kilómetros, y cuando termina todo, para los chicos, un kilómetro. El Rotary tiene un fin solidario ya de por sí, tratar de estar siempre junto a la comunidad. Estas cosas sin el municipio es muy difícil hacerlas, porque colabora la Secretaría de Cultura con los premios, por ejemplo, salud pública con las ambulancias, seguridad ni hablar, no da mucho, y sin ella es imposible hacerlo. Muy contento, hermosa carrera, se sintió el calor, la subida al puente, pero hermoso lugar, Ranenas, y una carrera muy linda, muy entretenida. Se definió el final y bueno, esta vez fue para mí, contento, una alegría bárbara, sí, inmensa. Y fomento el deporte, la verdad que es muy bueno, un estilo de vida saludable, es bueno ver a la gente que se mueva, que camine, que trote, que haga lo que pueda. Es espectacular, un lugar único, mucho verde, y por sobre todo, mucho deporte, que eso es lo que nos atrae a todos. Hola, soy mexicana, vivo ya acá en Argentina, hace un tiempo soy de Capital, y muy contenta de estar acá, no me pierdo las carreras de Berazategui, de Atletas por Atletas, y bueno, en esta ocasión me llevo un tercer puesto en los 3K, y bueno, súper contenta porque son carreras re lindas, re bien organizadas, convocan mucha gente, los circuitos son muy lindos, y nada, muy contenta de estar acá participando, me gusta mucho venir a las carreras de acá. Bueno, aquí estamos presentes en un evento que se nos ocurrió hacer aquí en Berazategui, con el desafío de lograr el evento de mayor convocatoria a nivel nacional de Pesca en Kayak, lo hemos logrado, un evento que fue declarado de interés municipal, le damos la Copa de Autonomía al equipo ganador, que fue la asociación de PAC, que es Pesca en Kayak. Fue un encuentro de gran camaradería con grupos desde todo el país, se convocaron con un encuentro libre y gratuito. Contentísimo, la verdad, contento, estos eventos tienen que seguir, lindo el día, gracias a Dios, me llevo un premio, un calla para mi hijo, así que sin palabras, muy emocionado, muy emocionado, la verdad que no lo puedo creer. Primer trofeo de Pesca, así que más que contento. Calla Fishing es un deporte, es como una terapia, para la gente es una terapia, por lo menos para mí es una terapia, la conexión con la naturaleza, la pesca, la verdad que es inexplicable, tienen que experimentar y comprobarlo por sí solo a la gente, la verdad que es muy lindo, la verdad. Yo pertenezco al grupo de UPEC, participando hoy en este concurso, segundo puesto, la verdad que inesperado, porque las piezas eran bastante chicas, y nada, es opresivo además, muy gratamente es opresivo, el día se portó espectacular, que eso también ayuda un montón a que uno esté más cómodo. Hoy pesqué un bagre de casi 800 gramos con cubitos de pez de raíz, así que esa fue la carnada secreta del día. Solimos ir mucho al mar con los callas y demás, y nada, a través del grupo, del organizador del grupo, Andrés Botini, que es el líder de nuestro grupo, nos invitó a participar y bueno, nos anotamos y acá estamos. Estamos en Ranela, en la avenida Vergara, entre 219 y 221, una escuela que está desde el 2012 en vigencia, y los requisitos en sí para poder hacer el curso de técnico, tenés que ser mayor de 18 años con secundario completo, tenés dos opciones, podés hacer dos años para tener el título nacional, es un título oficial, y haces tres años, es el título internacional, o sea, licencia Conmebol. Lo puede hacer cualquier persona que sea mayor de 18 años, ambos sexos, tenemos chicas que están haciendo el curso este año, 2018, nosotros pertenecemos a AFA, Conmebol FIFA, a la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, el título es el título oficial, es el único título que hay en Argentina, tenemos la suerte de poder hacer lo que es teórico, práctico, tenemos campo de deporte, tenemos un muy buen nivel de profesores para cada materia. Soy árbitra de fútbol, les doy la materia de arbitraje y reglamento, donde vemos el desarrollo de las reglas de juego, situaciones, videos, en mi caso al ser árbitra internacional, ya hace unos cuantos años tengo la fortuna de poder traer desde la FIFA determinadas jugadas y situaciones de juego que se dan en los mundiales, juegos olímpicos. Es un curso realmente muy rico en cuanto a conocimientos de fútbol en general, y bueno, por otro lado también una herramienta futura de trabajo para los que se quieran dedicar a ser entrenadores dentro de un campo de juego, que sí o sí para darles las credenciales necesitan tener el curso realizado y terminado. Desde mi punto de vista está bueno que vengan, que participen, que no solo van a aprender cosas para ser directores técnicos de fútbol a nivel profesional, que sí la salida laboral que tiene hoy en día este curso, por sí decirle, a escuelas de fútbol, country, escuelas comunes, es muy amplio, que vengan, que van a aprender, que la van a pasar bien, que lo vamos a exigir mucho, pero se van a llevar cosas muy positivas de acá de la escuela. Ya está abierta la inscripción para la camada 2019, puede llamar al 1161-827878, y si no puede acercarse a Avenida Vergara entre 219 y 221, conocido el lugar como el CUC al lado del Golf de Ranela, sobre Avenida Vergara, bueno, puede acercarse los martes, miércoles y jueves de 18 horas en adelante. Y si no, vuelvo al teléfono, WhatsApp, 1161-827878. Este es el Club San Vicente, un club que ya tiene unos cuantos años, 25 años, empezamos a trabajar ya desde un principio, pero bueno, lo abordamos con la Argentina Trabaja, eran unos 2, 3 años, en su momento que estaba en la Argentina Trabaja, pues fue cambiando, pero bueno, siguieron los mismos trabajadores, lo transformamos en esto, ¿no? Se realizó esta obra, un zoom, dos vestuarios, con baño, dos baños más, aparte para el salón, un quincho parrilla, también una cocina hecha toda nueva, bueno, he hecho toda una reforma, una reforma importante. Este club siempre jugó el Evita, el torneo Evita, así comenzó. Yo vine junto con el otro músico a inaugurar este club, ahora 27 años, más o menos en el 92. Es un gusto ver esto, ¿no? Haber hecho esta obra y que hoy lo estén disfrutando todos estos chicos y lo van a seguir disfrutando, muy contentos. Cultura y deporte es un bastión en este gobierno. Estamos acá en el barrio La Primavera, estamos inaugurando la plaza, la plaza San Vicente, estamos muy contentos nuevamente de recibir la visita del intendente y del doctor Juan José Mussi. Se han hecho muchísimas mejoras, la plaza que se han colocado muchos más juegos, se reformó todo, luminarias, se ha hecho vereda. Prácticamente es una zona donde todas las instituciones fueron creciendo juntas. Muy contentos de que compartan con nosotros este evento tan importante para la zona. Estamos organizando una carrera, los 7K de Vera, un evento es el tercer año que se hace ya y la idea de la comisión directiva es que se repita todos los años el primer fin de semana, el primer domingo de noviembre, que podamos hacerlo con habitualidad para que toda la gente que le gusta correr tenga la posibilidad de venir a disfrutar de esta competencia, que no es una competencia, sino es una manera de correr y tratar de organizarse y de superarse. Volver a correr es algo muy lindo que lo siente el atleta, de volver a participar de una carrera y, bueno, pude lograr el primer puesto. Sí, es una costumbre, ya estamos acostumbrados que lo mismo que atletas, que hagan estos eventos y, bueno, nosotros que nos gusta correr, aprovechamos. Son buenos para que la gente venga y pueda hacer deporte, es un lindo deporte correr. Espectacular. La verdad es que lo que hicieron es un poco visto, mucho asfalto, pero esto se ve muy poco y al cuerpo le hace bien. Mucho verde, mucho para subir, para bajar, está buenísimo, hay que atarse bien los cordones, nada más. El primer que hago es esta, de 7 cross, bastante dura. Vengo corriendo, pero no a esta clase de carrera, pero la verdad que que organizan esto es buenísimo. La verdad que dura, pero está buena. Al final, cuando llegas a la meta y te dan la medalla, la verdad que está buena. Estamos en el centro de Jubilado y Pensionado del Sol, en el complejo de Tejos. Estamos haciendo el torneo Autonomía de Berazategui, acompañado por gente de toda la provincia. La que inició todo, que soy muy loca por el Tejo, soy yo. Porque me gusta que los viejos se vengan a divertir sanamente. También quiero ver si puedo hacer que vengan chicos para sacarlos de la calle. Todos los días acá contamos con 20, 25 personas todas las tardes. Y hemos sacado a algunos chicos de la calle también, de 20, 20 y pico de años, que ahora juegan al Tejo. El grupo que viene acá, te puedo asegurar de que las 4 o 5 horas que estamos acá, se olvidan del mundo. Se diviertan, se ríen, la pasan re bien. Tomamos mate, charlamos. Aparte del Tejo, hay otros que no juegan al Tejo, vienen y juegan al Truco. Se sientan con ganas al Truco. Y bueno, vamos acercando de a poquito cada vez más. Hoy estamos en el periodo de los privilegiados y lo que se llevó a cabo fue una entrega de premios por el torneo que se realizó el fin de semana pasado acá en Berazategui, que se llama Copa América. Participaron 9 equipos, entre los cuales Berazategui salió campeón de este torneo. Y bueno, hoy vino el doctor Juan José a entregarnos el premio de la victoria que tuvimos este fin de semana. Tuvimos un trabajo muy arduo para llegar hasta este nivel y poder llevarnos la victoria, que fue muy complicado. Mucho nivel, aparte equipos que vienen de todos lados a venir a competir. Y bueno, un torneo muy importante. Fue una muy linda Copa América, la verdad que el año pasado no se nos había dado, pero fue un muy lindo torneo. Y nos fue re bien, salimos campeones. Es algo buenísimo, no pasa siempre y más lindo todavía ser un equipo. La verdad que estuvo buenísimo. Juego hace 3 años al softball. Y en realidad fue raro como me acerqué al deporte porque un día estaba charlando con un amigo y dije, ¿y si arrancamos un deporte que no juegue todo el mundo? Pues ya había jugado al fútbol, al tenis. Y dije, vamos a arrancar con algo distinto. Estábamos leyendo la revista Berazategui y dijimos, bueno, hay softball. Y acá estoy. Mis 5 hijos juegan softball, desde el más grande hasta el más chiquito. Mis hijos me enseñaron a amar el deporte. Es un deporte muy lindo. Muy lindo y el ambiente, la familia del softball es muy linda. Y eso te hace que semana tras semana tengas muchas ganas de venir a la cancha. Y este lugar es muy, muy lindo. Por eso era mi reconocimiento al intendente y al doctor por este lugar. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol. Pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón, en Ranera. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles.com.ar ¡Gracias! 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 Club Maltería Hudson, Avenida Benberg y 158. Conocé todas las propuestas que tenemos para que hagas deporte. Escuela de fútbol femenino e infantil. Gimnasia femenina, preparación física aplicada al fútbol y más. Para inscribirte, acércate con tu cédula de identidad ciudadana y completá la ficha de salud en la institución. Para más información, comunicate al 4216-4725. De lunes a viernes, de 8 a 19 horas. Subsecretaría de Deportes, Municipalidad de Berazategui. De mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. Sabés, todo lo que siento, lo que llevo acá adentro, de mi corazón. Ya vale, debe de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. Sabes todo lo que siento, te llevo acá adentro de mi corazón Que de mi vida, vos sos la alegría Bueno, Villa España en la cancha y la hinchada acá afuera ¿Por qué este gol ya está jugando? ¿Y cómo piensan que van a hacer? 2 a 0 van a hacer 2 a 0 van a ganar Vamos a ganar para las finales Por un bombor, por un bombor Asilection es la campeón Andamos con eso, pero eso no es nuestro. Me da una tazita para arriba, la tazita para arriba. ¿Qué? No hay tazita para abajo. Yo he hecho con otro lado. Yo he hecho con otro lado. Mi tazita para ir para arriba, me da a plazo. ¿Cómo la ganas, ah? ¡Bien, papi, bien! ¡Bien, papi, bien! ¡Bien, papi, bien! ¡Bravo! ¡No! 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 ¡Cómo le va a cortar! Pero creyó que no llegaba, por eso le cortó. Vengan, vení Elías. Vamos a hacer todo. Ahora cuando entramos a la cancha, entramos todos a la mano. Del primero al último. Vamos a entrar todos juntos. Somos un equipo. Vos o el capitán. Vamos a entrar todos juntos. De la mano. ¿Está bien? Y como le dije recién, vamos acá, pelota, vamos acá todos. Si se pierde, se pierde. Pero salimos con la cabeza en alta. ¿Está bien? Nadie llorando. Estamos con los chicos de Aldana, ¿de qué categoría? 2004. ¿Ya van a entrar? Sí. Bueno, ¿qué expectativas? Sí, muchos nervios. Muchos nervios, ¿no? Sí, mucha gente. Hay mucha gente, hay muchos equipos también por jugar hoy acá. Mucha categoría. Bueno, un pronóstico para este partido. Y ganar. Ganar, nada más, no importa por cuánto. Saludos a quién. A toda la gente. A la gente y a toda nuestra familia. Bueno, ¿y vos en qué puesto jugás? Yo soy defensor. Defensor. ¿Vos? Juego de tres. ¿De tres? ¿Y vos? Arquero. El arquero. Bueno. Menudo trabajo hoy, ¿eh? Adelante. Suerte, chicos. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, y acá estamos. Me dijeron que hago un reportaje a Marcelo Núñez. Muy bien. Y Marcelo, ¿qué sos? Yo soy un ayudante ex delegado de acá, Sociedad Fomento Polo Nuevo. Sí. Así que hoy estamos organizando esta fiesta para que salga todo bien. Una fiesta. Es verdad. Una fiesta. Una fiesta. El día acompaña la onda de la gente maravillosa y espero que todo el día trascurra así, ¿no? ¿Cierto? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Tanto la gente que viene a visitar nuestro club como la gente de ustedes, los referidos. Ojalá que salga todo bien. Pero tiene que ser una fiesta. ¿Y ustedes tienen equipos en esta instancia? Tenemos que están jugando allá en la cancha de Jeve de 2003 y 2004 están jugando en este momento. ¿Y ustedes también pecan? Estamos genial, sí. Suerte. Gracias, igualmente. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Acá disfrutando. Llegando, sí. Recién hablábamos con un representante de acá de Pueblo Nuevo que le decían hoy es un día de fiesta. La verdad que sí. Bien. Y yo le decía, el día acompaña la onda de la gente. Esperemos que transcurra así acá y en todas las canchas. Sí, eso esperemos. Nosotros esperemos que sea un día de fiesta, que los papás vengan a disfrutar de los chicos y bueno, que sea todo en paz. Muy bien. Vamos a estar hoy de recorrida en varias canchas. Así que espero que nos veamos después. Sí, después nos vamos a ver seguro. ¿Vamos a ver imágenes del partido? Dale, claro. Vamos a estar jugando Lucia España. Con 26 de agosto. Con 26 de agosto. Vamos a ir. Vamos. ¡Vielo, vale, espera! ¡Leno, ven! ¡Dení sumarlo! ¡Bien! ¡Qué r plywood! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Estás lejos! ¡Eso me hicieron! ¡Miraban este triunfo! No, se esperaba, era algo... ¡Dale, amigo! ¡Era lejos! ¡A todos los bendices de agosto! ¡Dale, dale! ¡Dale, vení, vení! ¡Vení, vení, dale! ¡Dale! ¡Ahí está, mirá! ¡Sí, dale, sí, dale! Bueno, decime, emocionado, ¿a quién me dedicas a mi fútbol? ¡Feliz, más que nunca! ¡Feliz, más que nunca! ¡Bravo, el 16 de agosto! ¡Vamos, vamos! ¡Para esto trabajamos! Bueno, otro jugador, acá del equipo campeón del 16 de agosto. ¿Qué sentís ahora? Nada, yo creo que el equipo hizo un gran partido. Nos merecemos esta victoria. ¡Vamos a la final! ¡Y a todos los que me apostan! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mirad! Bueno, acá estamos con un super equipo. A ver, ¿de dónde son ustedes? De San Blas, muy bien. ¿Y qué categoría? Domilonte. Bueno, vamos a ver. ¿Quieren parar o si están más cómodos para aquí? Muy bien. Bueno, acá, vos, ¿cómo te llamás? Walter. ¿Y Walter sos? Delegado de la Domilonte. Muy bien, el delegado. ¿Cómo están preparados estos chicos? Sí, con muchas ganas de jugar y divertirte es lo más importante. De divertirte. De divertirte, chico, ¿no? Bueno, ¿cómo te llamás? Bien. ¿Y en qué puesto jugás? Abajo. Abajo, muy bien. ¿Hoy van a ganar? Sí. Sí, claro que sí. ¿A quién le manda saludos? A todos. Bueno, ¿y vos cómo te llamás? Santiago. ¿En qué puesto jugás? Arriba. Arriba. Saludos para quién? Para mi mamá y mi papá. Muy bien. ¿Vos cómo te llamás? Arriba. ¿De qué puesto jugás? Abajo. Abajo. ¿Cuántos goles van a hacer hoy? 80. Sí, lo dicen por ahí. Bueno, ¿cómo te llamás? Fernando. ¿De qué puesto jugás? Abajo. Abajo. ¿Te gusta jugar al fútbol? Sí. ¿Y hoy van a ganar? Muy bien. ¿A quién le manda saludos? Mi mamá. Bueno, ¿cómo te llamás? Arriba. ¿Y dónde te puesto jugás? Arriba. ¿Saludos para quién? Para mamá. Muy bien. ¿Vos? Me llamo Adrián y juego arriba. Arriba también. Saludos a mi abuelo. Ah, bueno. ¿Y te gusta jugar a vos? Sí. ¿Y hoy ganan? Sí, claro. Y acá, mi mamá. ¿Qué? ¿Cómo te llamás? Alejo. ¿Y Alejo? ¿Atajás todo vos? Sí. Bueno, y hoy más de nunca. Perfecto. ¿Me viene el manajajazo? Sí. Muy bien. Suerte, chicos, para vos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Sambla, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Sambla, chambla! ¡Sambla, chambla! ¡Olé, olé, olé! ¡Dale, Cristina! ¡Dale! 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 ¿Vamos a la barrio argentina el pedazo para jugar? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y quién? ¿Cómo van a salir hoy? ¡Bien! ¡A ganar! ¿Van a ganar? ¡Sí! ¿Y cuánto van a ganar? ¡5 a 0! ¡Y vamos a 8 a 0! ¡8 a 0! ¡YA! ¡ Kids! ¡Y les sext sets ¡Vamos a Asimil! ¡A las Huel verticales! ¡Dale! ¡Que y los de gente! ¡Luevre! ¡Luevre! ¡Dale! ¡Dale, lluevre! ¡Dale! ¡Talka y la cuesta! ¡Qué lindo! ¡A las Huelvo! ¡Ahhh!